Moisés prepara a Josué. Es una misión de gran responsabilidad. Para reclamar la tierra prometida. Ya tomaron armas, provisión. Y enfrentar poderosos enemigos. Tendremos a nuestro ejército preparado. Una guerra vale todo para ganar. Pero una traición amenaza sus planes. Todos vamos a elegir el rumbo que deseamos. Vamos a acabar con la tiranía de Moisés. Vamos a detenerlo. Moisés y los tres mandamientos. Últimas semanas. Esta noche, 7 p.m. En imagen, televisión. ¡Gracias!